Muy bien, retornamos con las informaciones y le habíamos señalado lo siguiente. Existe un paro parcial a esta convocatoria de un paro cívico indefinido. De hecho, en cinco departamentos es parcial. Santa Cruz está con estas movilizaciones en distintos puntos. En tres departamentos ni se ha convocado a ningún paro, no se está cumpliendo. De hecho, esta es la situación, por ejemplo, del departamento de La Paz. La jornada es normal, es tranquila, pero sí es importante señalar que existen largas filas ante anuncios de especulación y falsas noticias. Nosotros nos dimos una vuelta por los mercados. Este es el panorama en la ciudad de La Paz. ¿Los últimos días no se han incrementado los precios? Nada, nada, ni ya no ha llegado con otros precios. Igual no más, quizá en esta semana puede ser, si es que algo hay, puede ser. ¿De dónde andamos? Es de Cochabamba. De esta manera, caceritas del mercado Rodríguez aseguraron que el abastecimiento de los productos de la canasta familiar es totalmente normal y que los precios se encuentran estables. ¿Se está comprando con normalidad también? Normalidad, como ve usted, mire. Ayer nomás el alboroto. Ayer tanta gente había salido alborotándose uno u otro a compro, pero hoy no. Está normal. En el caso de las verduras, los precios se encuentran en lo regular y en algunos casos han registrado disminución en los precios. Así lo dio a conocer las vendedoras asegurando que también existe gran variedad para poder seleccionar y escoger al gusto de las amas de casa. La verdura se mantiene, señorita. La libra de alberja estaba a siete, ahora ha bajado, está en cinco. La haba estaba a la cuarta, treinta, ahora está en dieciocho la cuarta. La mitad ha bajado. Y solamente ahora ha subido el tomatito. Estaba en dos cincuenta, dos pesos, ahora está en cuatro, cuatro cincuenta la libra de tomate. La vaina estaba a cinco, ahora está en cuatro. La cuarta de cebolla hay de diez, de doce, estaba dieciocho la cuarta. Es importante mencionar que se pudo evidenciar que los diversos puestos de venta cuentan con el normal abastecimiento, como lo mencionó el Observatorio Agroambiental Dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural. Y que tranquilicemos a la población porque estamos garantizando que existe un abastecimiento regular de estos productos. Así que pedimos por favor a los diferentes medios de comunicación que se pueda transmitir esta información en función a que no vayamos a generar especulación en los mercados. En el caso de verificarse que vaya a existir especulación en los diferentes mercados de las diferentes ciudades, como ustedes conocen, nosotros vamos a reactivar las ferias de precio y peso justo para mostrar que sí existe abastecimiento. El Observatorio Agroambiental realiza permanente monitoreo de más de 40 centros de abasto en el territorio nacional día tras día, verificando costos de abastecimiento y hasta la calidad de los alimentos de la canasta familiar. ¡Gracias!